Bienvenidos estimados participantes, mi nombre es Marta Jesús Milla García, soy magíster en docencia universitaria, bachiller y licenciada en educación con la especialidad de matemática física. Tengo estudios en docencia virtual. Actualmente comparto la docencia con la gestión pública. Mi experiencia es en instituciones públicas, privadas y de convenio. Los invito a participar en este curso. Nos comunicaremos a través de los foros, las videoconferencias y el chat. Muchísimas gracias.